La Lucha contra la Criminalidad y la Delincuencia Su Derecho de Defensa Nos quedan cuatro minutos, caballero Mire, eso es muy sencillo de responder Las garantías de derechos insertas en la Constitución de la República Dentro del catálogo que se conoce como Derechos Fundamentales Que están desde, dicen algunos, del artículo 22 Yo digo que desde el 37 al 74, más o menos, ¿verdad? A partir de ahí, Derechos Fundamentales y Garantía Usted tiene muchísimas formas, muchísimas De hacer que esas garantías penales sustantivas En este caso, porque son penales sustantivas Porque estamos en un proceso penal Sean resguardadas Si el Ministerio Público hubiese Violentado una garantía de derechos de esa índole El juez de la instrucción hubiere Por obligación procesal constitucional Execrado del proceso Ese elemento probatorio que surja De esa violación constitucional Y sus consecuencias De conformidad con los artículos 26, 166 Y siguientes del Código Procesal Penal Es decir, lo que se conoce Como el fruto del árbol envenenado La doctrina que dice Que lo que nace malo, envenenado Las consecuencias también de ello Conllevan la misma circunstancia Es decir, que si, por ejemplo A una persona en el allanamiento Que se le hiciera en su residencia Se violentara una garantía penal sustantiva Entonces, el allanamiento es nulo Y las consecuencias del allanamiento por igual Y eso no ocurrió Además, todo el mundo sabe Que nosotros tenemos una ley 137.11 De los procedimientos constitucionales Y orgánicas del Tribunal Constitucional En ellas se insertan figuras jurídicas Constitucionales importantísimas Como el amparo Si a usted le violaron un derecho fundamental El juez de primer grado Tiene la obligación De conocerle a usted En amparo La restitución La procura de restitución Y el resguardo Pero en el caso específico Del juicio De Odebrecht Y han violado Esos derechos A los defendidos A eso solo quería agregar A lo que dice Valentín Que los Tanto los incidentes Que usted mencionaba anteriormente Como los alegatos Son simples medios de defensa Que finalmente Serán tanto decididos En esa sede De la Suprema Corte de Justicia Como eventualmente revisados Mediante los recursos O sea que En ese caso Que hayan sido acogidos o no El resultado final De si se le han violentado o no Los derechos fundamentales Está por besos Otra cosita que quería señalar Pero yo no lo he visto O sea no sé si tú lo has visto No, no, no Son simples alegatos Y medios de defensa Que Nos quedan 30 segundos Que vendrán a confirmarse Bueno yo Yo pienso que Que ellos se refieren más Al hecho de que Se le han negado Muchos de los incidentes Que han planteado Sistemáticamente han venido Planteando incidentes En la medida que le han negado Algunos Y le han acumulado otros Para ser fallados Con el fondo Entonces ellos se agarran De ahí Para decir que se le ha violado Su derecho de defensa Pero no serían Táticas dilatorias Bueno Cada abogado define La estrategia Que conviene más A su cliente Es probable que ellos Hayan definido Que esa estrategia Es la que más conviene A los intereses de su cliente Bien caballeros Muchísimas gracias Por la amabilidad De aceptar nuestra invitación Y a los amigos televidentes Esperamos que hayan disfrutado Del tema Y hayan entendido realmente Cuál es el rol del Ministerio Público En la sociedad dominicana Será hasta la próxima Pase un buen fin de semana Nos veremos nuevamente el lunes Como de costumbre A la hora de siempre Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!